Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Precisamente yo soy víctima de esos atentados Mi padre era el capitán del avión que explotó en pleno vuelo El 6 de octubre de 1976 O sea, un hombre normal, un cubano o más En esta Cuba, civil Y venía con él a cargo, por supuesto, como capitán del avión Piloteándolo, con su responsabilidad de 72 hermanos cubanos Dentro de ellos el equipo juvenil de Esgrima Muchachos muy jóvenes que también fueron asesinados ese día Por las manos del aductor intelectual que hoy sigue vivo en Miami, Luis Posada Carriles Hoy, por supuesto, nosotros estamos defendiendo esa causa La causa de que se haga justicia De que hoy Posada Carriles reciba su merecido O sea encarcelado, o sea extraditado a Venezuela Como se ha estado pidiendo durante todos estos años Porque precisamente están presos estos cinco hermanos cubanos nuestros Que lo que hacían era luchar para que estos actos terroristas No ocurrieran ni en Cuba ni en Estados Unidos Yo voy a dar mi criterio en lo personal Ya hoy, ya los años que nosotros llevamos Pidiendo que se haga justicia contra este vil asesino No solo, como bien me decías No solo por este acto terrorista Ocurrido el 6 de octubre Cuba, por supuesto Luis Posada Carriles ha estado también detrás de muchos actos terroristas Le costó la vida al joven italiano Cuando las bombas, los hoteles en los años 90 y tanto Recientemente cumplió 15 años O sea en el mes de septiembre 15 años de este asesinato A este joven turista italiano Hemos estado también Estas víctimas que tú decías 4 mil y tantas víctimas También tenemos 2 mil, 3 mil y tantas personas Que han quedado también Han sido víctimas también De estos actos terroristas Y un daño económico muy grande a la economía cubana Como es el tema del dengue Donde 158 niños muy pequeños Murieron también por esta enfermedad del dengue O sea la fiebre porcina O sea hemos estado durante todos estos años Luchando contra estos actos terroristas Y te decía mi opinión en lo particular Con el tema de Luis Posada Carriles Porque hoy Si añoramos que se haga justicia Y que sea o extraditado o encarcelado Luis Posada Carriles Pero hoy Lo que el pueblo de Cuba Si tiene que defender Y nosotros las víctimas del terrorismo Tenemos que defender Es que estos 5 hermanos Sean traídos nuevamente Para su familia Como yo decía Y siempre he explicado Porque el tiempo va pasando Y hoy Ya yo no tengo a mi papá vivo Ya yo no lo puedo ver más O sea ya yo estoy clara De que mi papá ya no va a estar más conmigo Pero esas familias Si tienen que tener a su papá Y esas niñas van creciendo Las madres se van poniendo ya más ancianas Las esposas van perdiendo su belleza Y ellos por supuesto Tienen que estar junto con su familia Porque ya mi papá está muerto Pero ellos Si están vivos Ya está más que demostrado Que las leyes norteamericanas Han burlado todo lo establecido Todo lo establecido Para poder traerlos a la casa Nosotros tenemos la demostración Del niño Elian Nuestro O sea que la solidaridad Fue quien hizo Que ese niño volviera a regresar A su país Y con sus familiares Por eso es que hoy nosotros Los cubanos Realizando estos coloquios Realizando los encuentros Con cada uno de los grupos De solidaridad Podemos decirles Que son los únicos Que nos pueden ayudar a nosotros En poder traer A esos hombres cubanos Al lado de sus familiares La prioridad de nuestra revolución La prioridad de nosotros Las víctimas de estos actos terroristas Es que estos cinco hombres Ya vengan Pero vengan ya Porque han estado injustamente Encarcelados Ni un día más Que estén No estén junto con Con sus familiares Va a ser en grande Porque además Hoy nosotros También hemos analizado Después del huracán Del huracán Que desbastó También las provincias orientales Y Oguín Estuvo también O sea Tuvo sus daños Bastante considerables Hemos sido capaces De realizar un coloquio también Porque está por encima Cualquier huracán Está por encima La solidaridad De todos los amigos Y hermanos Que vienen a ayudarnos Y que vienen a prestar también Su solidaridad Para que estos hombres Puedan llegar a Cuba ya